Alrededor de 15 colectivos marcharon pacíficamente por las calles de Guadalajara con el fin de proteger el medio ambiente. Hugo Sierra, voluntario del grupo Abad, explica los motivos y a quién va dirigido este mensaje. Sumarnos a un movimiento mundial de marchas por el clima. Y el objetivo es hacer escuchar la voz de la ciudadanía global, es decir, no solamente en Guadalajara, todas las principales ciudades del mundo están simultáneamente realizándose esta marcha y que tiene como objetivo hacer llegar la petición de esta sociedad global hacia los dirigentes del mundo que se reúnen el día de mañana en la ciudad de París dentro del marco de COP21 y donde se van a tomar decisiones que inciden sustancialmente en el problema del cambio climático. La secretaria del medio ambiente en Jalisco, María Magdalena Ruiz, participó en esta marcha como ciudadana preocupada por el cambio climático que hoy sufre Jalisco y el mundo. Por esto es que invita a todas las personas a participar, pero sobre todo a crear conciencia en los temas ecológicos. A la población hay que hacer este tema evidente, todo lo percibimos, el cambio de clima, dengues y enfermedades tropicales en noviembre, huracanes gigantescos, el problema de que nuestro bosque de la primavera ya es nuestro único buffer de cambio. Yo cuando Guadalajara tenía un clima completamente excepcional, todo lo percibimos, pero ahora lo tenemos que hacer como un sentido de alarma y de urgencia para que entonces se sumen todas las acciones colectivas. La marcha partió de Plaza Universidad con rumbo hacia la Glorieta Minerva. Alrededor de 300 personas invitaron a los caminantes a sumarse al recorrido. Con cantos y vestidos de verde, llegaron a la Glorieta de la Minerva, donde diferentes personajes tomaron el micrófono con la consigna de difundir el mensaje de que todos pueden vivir en un mundo mejor. Con las imágenes de Arturo Díaz, Pablo Teledo López, Señal Informativa.